4 herramientas para guardar y organizar todo lo que encontremos por la red. Con el cierre de Clipboard perdemos un servicio muy bueno para ir recopilando y guardando el contenido de la web. Por eso vamos a ver una serie de herramientas que nos permitan hacer eso mismo, recopilar lo que nos resulta interesante de la web. Como mínimo hemos buscado que tengan interfaz web, pero por lo demás son bastante variadas. Tenemos desde herramientas generales y personales como Evernote hasta servicios cuyo propósito es contar historias a partir de esos pedazos de web como Storyfy. Veamos cuáles son. Evernote guarda todo con notas. Si hablamos de un servicio para guardar pedazos de la web no podemos dejar de lado Evernote. Con él y su extensión WebKeeper podemos guardar contenidos mientras vamos navegando. Solo hace falta pulsar un botón, seleccionar las imágenes, texto o vídeos que queramos o la página web entera si nos apetece y se quedará guardado en nuestra cuenta. Podemos acceder a nuestras notas desde la interfaz web o desde las aplicaciones para Windows, Mac, Windows Phone, iOS y Android y Everpad desde Ubuntu. También podemos organizarlas en librerías, ponerles etiquetas y usar el buscador para encontrar una específica. El único apartado donde falla es en el social. La idea de compartir notas está más para colaborar que para enseñarlas al mundo y tampoco está muy explotado el tema de seguir lo que va publicando un usuario. Aunque se puede hacer, no es visible ni fácil. Delicius es un servicio ya veterano en esto y del que Clipboard tomó algunas ideas. Podríamos decir que es como este último, pero solo enfocado a enlaces. En Delicius podemos seguir a usuarios, describir enlaces interesantes y organizarlos por etiquetas. Los enlaces los podemos añadir a nuestra cuenta desde la web usando el Bookmarklet o configurando nuestra cuenta de Twitter y Facebook para que se importen automáticamente los tweets que compartimos por ahí. Es bastante sencillo de usar y hay contenidos muy interesantes, así que para mí es una de las mejores alternativas para sustituir a Clipboard. Scoop It. Busca y agrupa todos los contenidos sobre un tema. Scoop It es una herramienta con un enfoque algo distinto a Clipboard. La idea es agrupar contenidos en base a un tema. Hay que definir algunas etiquetas y Scoop It nos recomienda los artículos más relevantes sobre eso. También podemos incluir artículos por URL y aceptar sugerencias de otros usuarios. Podemos añadir comentarios a cada enlace y publicarlos automáticamente en nuestras redes sociales. También podemos seguir los contenidos que añada a cada usuario y seguir los temas que nos interesen desde su página principal. Funciona bastante bien, pero está más orientado a descubrir y compartir que a guardar. Storyfine. El maestro del contenido curado. Storyfine fue uno de esos servicios que popularizaron la tendencia a curar contenidos. Seleccionar lo mejor de un tema y compartirlo con otros usuarios. Es muy similar a Scoop It, pero mucho más pulido y más útil. Cada historia tiene un tema y una descripción. Podemos ir añadiendo contenido en un orden cronológico, ya sea desde una URL o buscando en Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram o Google sin salir de su página. Cuando lo tengamos listo, podemos publicarlo y compartirlo con el resto de usuarios. También podemos seguir a otros usuarios y ver lo que comparten. Igual que Scoop It, está muy centrado en temas específicos y en lo social, más que en guardar todo lo que te vayas encontrando. Sin embargo, su diseño, la presentación de los temas y la facilidad de uso juegan a su favor para ser una alternativa a considerar. Hasta aquí esta recopilación. Por supuesto, si tenéis cualquier sugerencia, dejadme un comentario para que todos podamos ver qué alternativas adicionales existen.